En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Durante el Jueves Santo, la liturgia de la Iglesia y el misterio que celebramos, nos invita a meditar en muchos puntos. Todos podemos meditar sobre el sacerdocio, la institución de la Eucaristía, el lavatorio de los pies, el mandamiento nuevo del amor, muchos temas. En esta ocasión, vamos a introducirnos en la última cena, después del lavatorio de los pies, narrado por el evangelista San Juan en su capítulo 13, que es el texto de la misa. Ahora, vamos a meditar en las palabras de Cristo, que escuchamos en la última cena de la pluma del apóstol San Juan, capítulo 14 al 16. Es bueno, durante el día del Jueves Santo o en la noche, poder meditar estas palabras que Jesús dirige a sus más íntimos colaboradores. Es importante escucharlas, reflexionar y pensar que Jesús nos las dice a nosotros, que queremos seguirlo de cerca. Capítulo 14, 15 y 16. San Juan en el capítulo 17 coloca la oración sacerdotal de Cristo. Por eso, por eso nosotros vamos a meditar las palabras, los diálogos que Jesús tiene con sus apóstoles. En primer lugar, iremos espigando algunas frases para que nos sirvan de meditación. No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. Volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. El que me ha visto, ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la Verdad. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis armientos que no dan fruto, al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Amense los unos a los otros, como yo los he amado. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la Verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Ahora, meditamos. Estas son algunas frases de estos tres capítulos. Simplemente, Judas se va de la cena. Eso ya estaba narrado antes del capítulo 14. Jesús habla íntimamente con sus discípulos más fieles, aunque débiles también ellos. Siempre es importante meditar la debilidad de los apóstoles en nuestra debilidad y la fortaleza que Jesús les infunde con el Espíritu Santo y lo que pueda ser en nosotros. Estas son palabras que revelan la intimidad de Dios y la profundidad de su amor, la que acabamos de escuchar. Al meditarlas, nos introducimos en el misterio divino y desde ahí podemos contemplar la obra de la salvación. Lo que celebramos en el Trido Pascual es la obra de la Santísima Trinidad. Es fruto de su amor infinito por nosotros. Jesús se va al Padre, Él es el camino al cielo, por eso dice, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Pero nos envía una ayuda, el Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito, para que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la Verdad. Unidos a Él, unidos a Dios, mediante las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, Jesús dice, crean también en mí. Si son mis discípulos, cumplirán mis mandamientos. Y justamente eso es amarlo a Dios. Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Por eso las virtudes teologales son importantes, siempre. Y en este día, si nos colocamos con nuestra imaginación, con nuestro corazón en la última cena, escucharemos esas palabras de Cristo para nosotros. Crean también en mí. Incluso en la persecución, en la dificultad y en la cruz. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Y justamente son la fe, la esperanza y la caridad, las tres virtudes que nos pueden mantener en el camino de la fidelidad a Cristo, cuando nos persigan, cuando la cruz, como le sucedió a Él, nos venga a abrazar. Después de meditar, en la última cena, en las palabras de Cristo, podemos pedirle, rezando un Padre nuestro, un momento de oración, pidiéndole a la Virgen también, le pedimos a Dios que nos dé la gracia de la cercanía, de vivir cercanos a Él, como el sarmiento unido a la vida. Una cercanía para escuchar su palabra con un corazón bien dispuesto. La cercanía de la fe que escucha, la cercanía de la caridad que obra. Nos podemos imaginar a nosotros mismos, cercanos al corazón de Jesús, como el apóstol San Juan. Y como propósito, podemos comprometernos a redoblar la intensidad y la profundidad de nuestra oración, que de ahora en más podamos rezar con un corazón más profundo, con una generosidad más grande en la entrega de nuestra oración a Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida.